hola chicas bueno en esta ocasión les traigo la reseña de este líquido látex que bueno pues es de la marca point y lo encontré en la tienda walmart bueno pues empezamos aquí pueden ver que pues dice que 50% más este rápido los diseños de uñas y bueno voy a quitarle esta tapadita de acá aquí es donde venía el esmalte así nada más que lo saqué para que no hiciera mucho ruido porque estoy grabando ya de noche así es que por eso es que estoy hablando un poco despacio aquí vienen las instrucciones y bueno es un pilo también que puedes a quitarte como a pintarte la uña de negro un ejemplo y luego hacerte un estilo francés por así decirlo aquí vienen sus páginas de internet sus redes sociales bueno pues así es como viene trae 12 miligramos ya es un color rosita muy bonito y pues así es como bien ok y pues lo había dejado de usar porque hace ya unos años utilicé como un unos dos años y no tengo mala memoria que éste estaba limpiando un asador y utilicé líquido sin guantes y eso me causó algo de alergia así es que ciertos productos me dan como un poco de reacción alérgica pero bueno no sé muy bien si es 100% al látex o nada más a un ingrediente lo que tiene el látex así es que pues voy a intentar este ok bueno pues voy a mostrarles la brochita primero que nada es igual que la de un esmalte normal su olor es bastante fuerte chicas es un poco desagradable bueno voy a aplicarlo para ver cómo siente mi piel porque luego luego con cualquier cosita siento alergia es que vamos a ver el otro que les he mostrado que es para como para halloween y eso que les mostré la otra vez me lo pongo y me causa un poquito de alergia lo dejé de usar un buen tiempo a ver si quien quita este dejándolo de usar tal vez este mi piel vuelve a aceptarlo otra vez pero que encontré este y quise este pues probarlo a ver qué tal aquí estoy aplicando bastante bastante cerquita el látex y lo que he visto de reseñas es que cuando lo aplicas pues es un color así bastantito fuerte y disculpen mis uñas que están ahí negritas pero no es de suciedad chicas es porque estaba utilizando esmalte negro para hacer varios diseños de uñas que ya les estaré subiendo tal vez cuando vean este vídeo ya les habré subido el los demás vídeos bueno pues voy a estar aplicando este esmalte negro como normal normalmente hago para pintarme mis uñas y como pueden ver ya está cambiando de color el látex les dejaré en la cajita de información el link para que pasen y lo vean lo que miren ahí como se ve y voy a estar aplicando otra vez el látex en esta parte de acá para este para estampar para ver cómo nos funciona estampando y aplicó bastante en esta parte de acá porque ven hay imágenes que son bastante grandecitas y bueno hasta ahorita mi piel no me ha empezado a comer no he sentido ninguna reacción alérgica así es que pues está muy bien nada más que el olor no me agrada mucho chicas voy a estar retirando esto acá voy a utilizar esta platita de acá con esta imagen de acá y voy a usar cual voy a usar este esmalte de la marca handy yo creo que estaré utilizando más este diseño chicas como ando buscando la tarjetita que la acabo de perder estaré utilizando este látex más para cuando haga diseños de estampación que es en el momento en donde me me manchó un poquito más voy a utilizar este ok lo voy a aplicar acá ok y como ven seca súper rápido la forma de retirarlo es con una pinza de estas de quitar este los pelitos de las cejas y bueno ahí pueden ver que ya se desprende y vamos a jalar de un lado primero como ven se puede retirar por completo y nos ahorraría un poquito de tiempo en el momento de de estar este pintando nuestras uñas o estampando miren aquí nada más sería un poquito nada más mínimos detallitos que se limpiaría con la brochita pero si no se ahorraría bastante tiempo chicas y en esta parte de acá primero le abrimos de este lado para que se pueda venir y no nos vaya a llevar un poco de diseño no creo que llegue a pasar eso pero es mejor jalarla de un lado y se toma su tiempo también pero vale la pena miren me gustó siento fresco no no siento este no siento alergia nada más que su olor si no me gustó no me convenció y bueno yo creo que también nos ayudaría bastante como para hacer los diseños de de un diseño francés un ejemplo por así decir una la sonrisa aquí en nuestras uñas y bueno aquí ya está ya está seco lo voy a aplicar para no quedarme con esa duda no soy muy buena haciendo la línea así que me salga derechita chicas pero voy a intentarlo voy a aplicar este esmalte en color blanco y se me olvidó aplicar en esta parte de acá pero voy a tratar de bajar mi piel para no mancharlo ok como ven ahí me manchó un poquitito y voy a intentar retirar el látex voy a hacerlo con mi mano ahí ya se seca se está secando bastante bastante rápido y le puse una capa bastante fina ok miren si nos ayudaría bastante ahorita le puse poquito aquí nada más para hacerles el ejemplo pero se vería bastante bonito también una línea una sonrisa francesa ahí y miren pues este es el líquido del látex de la marca pues les dejaré en la cajita de información el link para que ustedes pasen y lo vean y bueno ahí me dirán ustedes si les gusta el olor o no la verdad en lo personal no me gustó para nada bueno nos vemos hasta luego y compartan los videos chicas gracias por comentar y bueno nos vemos bye bye